aquí tiene la visita del empresario del empresario darwin apaquita pues darwin amor compresión y ternura ya es más le repito esa frase fue un estado de que yo estaba con mi con mi juicio no estaba envisando juicio si me comprende pero pero se pegó no se lo recuerda más que pueda yo el caso inclusivamente yo hice un casting en el sueldazo donde también me pedían y me forzaban a que yo diga yo necesito amor comprensión y ternura pero tuvo que luchar y luchar hasta que puede sacar el caso ya es imposible si te lo voy a enseñar ahorita yo estoy en un estado ya clase normal si me comprende entonces pero difícil pero esa parte de su personalidad y eso puede ser que el man tiene la mamá enfermita así entonces tiene que tomarlo como parte de un negocio para usted yo necesito yo necesito amor comprensión y ternura claro que salga pero si eres el fundador de su palabra pero sabes que yo te voy a hablar sinceramente con la mano en el corazón eso eso para mí es un fondo y para mí es algo un fondo que significa dolor y vergüenza y yo ya no lo puedo en caso de que sea en caso de que sea para hacer una obra o para hacer un teatro o para hacer algo entonces ahí sí pero yo ya no con coraje pero yo como quien dice eso le trae mal mal recuerdo mal recuerdo mal recuerdo yo le doy gracias a dios yo le doy gracias a dios pero si das a la circunstancia a ver te doy un billete pon un billete pon un billete a ver con un billete no aguanta como he visto tantas aprovechamientos tantas circunstancias entonces ya no sería probablemente en otras circunstancias te voy a hacer aclarada con colares en otro lado entonces ahí si yo te digo yo lo que necesito es amor comprensión y ternura eso 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 vende ñanyes claro eso es parte es parte del ya no me digas bro ya eso no te va a salir así no te pasa bien ya medio medio pobre no te salió bien tiene que seguir tiene que seguir a ver a ver a ver no 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 ya ustedes ya no pueden ya de ahí yo ya yo desde ahí yo ya no puedo yo te agradezco mucho porque eres un man ultra avispado pues este ha sido el verdad el policía pero ya pues era policía pero estábamos de los verdaderos policías cuando era igual pero también no se le escapaba ni la mosca que lo refila pero estábamos ahora lo viene a coger amor comprensión y te que locuras no ha de tener todo todo esta entrevista que locura no en años es para subir a las redes sociales pero bueno si tú subes a las redes sociales bueno entonces un saludo y les deseo un feliz año a todos mis admiradores o todos mis seguidores déjame ver el empresario te déjame que sea un cariño si es el empresario dile que me apoyes con un trabajo usted necesita usted tiene su mamita enferma y puede hacer algún video algún canal de youtube alguna nota porque eso si ha estado pero usted tiene que tenía hasta una una tenía una este una pauta no sé cómo se llama eso para las canciones un memo un memo un memo ya pues si usted ya quiere ser mi manager ya es otra cosa si no te quiere dar que ya te está jodido amor comprensión y tianura y el tilín ahí está esa es déjame ver que ese ya oye Darwin ven que ya terminamos la entrevista con este más que me quiere dar duro ya pues este más que es el más malcriadito ya pues yo soy el más malcriadito alguien de bebé yo bueno Julio César ya ahí tienes un ángel que está ahí que ella luchó por ella luchó por ti y ahora si sabe como la vida tengo que ser recíproco entonces ella luchó por mí ahora yo estoy luchando por ella día a día por qué porque yo vengo le preparo su desayuno le atiendo si es de hacerle su comidita le hago su comidita si es de atenderla de pasarle una pastilla o pasarle un vaso de agua aquí yo estoy perenne y por eso tú me encontraste ahorita mira como me encuentras y me encuentras aquí todo el día las 24 horas yo paso al lado de mi madre aquí vende su mamá si al lado de mi madre y su mamá que enfermedad tiene mi mamá tiene parálisis mi mamá tiene la mitad del cuerpo muerto ella no se puede mover y para ayuda como a que como a como ya la ayuda la ayuda el teléfono de su hermana si estamos en eso porque su hermana si tiene teléfono si tienen teléfono mis hermanas pero son un poco muy distanciadas no le gustan esto 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 estas cosas y por una ayuda ella ella ha tenido hasta inclusivemente problemas porque aquí ya ha venido RTS ha venido canal 10 ha venido todo pero no te dan ayuda de mi popularidad yo me dejo 20 dólares y por ahí si he recibido para que voy a hablar mal de ellos RTS me regaló esa reflex y ya entonces ya ya tranquilo ¿A cuánto le vas a dejar? Díganlo, está en el espacáculo. ¡Dá, diele!